¿Qué es la consecuencia de las consagraciones? Acá supuestamente muere el espíritu, pero ya está inoperante en el nombre de Jesús, porque nosotros antes de que vengamos acá, ya Dios envió a sus ángeles guerreros, para dejar todo presión, aparte con la unción que Dios nos trae a nosotros, queda todo inoperante. Las imágenes son una máscara de lo que hay atrás, este espíritu es de una mujer, supuestamente... Santa Bárbara, Inés. Ajá. Este es de Bará, esto son todas consagraciones. Vos le ponés miel, ¿no? Sí, a Bará se le ponen miel para que le traiga abundancia. Claro. Pero la abundancia no la vemos. Vos me dijiste que este trabajo te salió 25.000 pesos. 25.000 pesos. Una consagración de Umbanda, de Nación, de Candomblé. 25 en la mano. 25 en la mano. Después, lo que yo tengo que pagar es aparte, porque se van, los créditos se van acumulando. Claro, sí, sí, a vos te salió como 50.000 pesos haciendo todo esto. A vos te salió un montón de guías. Y esto es lo que pasa cuando uno está en las religiones Umbanda, que en Umbanda nació en Candomblé. Estas son las verdaderas consagraciones. Atrás de las imágenes está esto, y esto es, y esto la gente no lo ve. Esto la gente no lo ve. O sea, en el templo Umbanda esto está oculto, la gente no lo ve. La gente común, la gente que no sabe, por ignorancia, va, no ve estas consagraciones. Ajá, no lo ven. Una porque no es permitido y otra que no... Es un tabú. No dejan ver a la gente de afuera porque dicen que la gente de afuera es algo que es solamente de nosotros. Estas son consagraciones. Depende de la jefe. Hay personas que lo toman. Sí, yo cuando necesito algo de ella, sí. Cuando necesito algo de ella, sí. Porque por ahí me faltaba la plata y yo necesito, por favor, ayúdeme. O muchas veces le pedí porque yo necesito que yo me venga bien con mi familia. Y después da problemas. Claro, como es el amor y todo eso, se está abierta. Estas son facas. ¿Esta faca de quién es? De Xangó. Estas son facas para hacer sacrificio. Se mata un animal de cuatro pies, de dos pies. Depende. Esa está cruzada para las dos. Sí, la vi. Para dos y cuatro. Y algunos locos hasta matan niños con esto. ¿Esta? ¿También? Esa también está cruzada para las dos. Una para... Una para él y otra para la gente. Ajá. Una para cortar... Hay personas que trabajan contra personas, contra familia, niños, matrimonio. ¿Qué hace el brujo? Ponen un papel con un nombre. Y se le deja abajo de la faca. Y el efecto que lleva es doloroso a la otra persona. Hasta que quiera lo saca, sino no. Si no, se lo entrega. ¿Imperial lo tenías vos? Sí, ahí está. Es el que está ahí limpio. Cuatro pies. ¿Estás deliberado? Yo sí. ¿Así? Sí. Liberado es cuando usan los collares así. Está cruzado. Es un nivel mayor. Los que andan a media, o sanguía, que es uno de estos. Que es una sola. Que es un hijo normal. Ajá. Y el otro, que es este, se mete acá así. Y es así. Ella tiene un rango. Pero mayor rango es aquel que usa la corona así. Aquel que se pone así. ¿Sí? Es Yangó, en los dos lados. Es Oyun y Yapaná. Yapaná es el jefe. ¿Omolu? Omolu. Eso vendría a ser de los escritos guías. ¿De él? Pero el que lo domina es Yangó. Claro. Estos son consagraciones. Esto es un rango bastante elevado. Estábamos así. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Estos son consagraciones. Acámosla, me explico. Pero en el nombre de Jesús está en el regalo. Las mayores son todas cositas. ¿Este ayer? Es un pozo que tenían una vez adentro de un hombre. Y yo agarré. Y como vino con todo, agarré y lo dejé. ¿Acá hay un hombre? Sí, hay un hombre. ¿Y quién es el nombre este? No tengo idea. Padre del nombre de Jesús. Vamos a desatarlo. Esto es una consagración. Esto es una atadura. ¿Ves? Lo que yo le digo. Esto es Brujo. Esto es ayer. Ahí va. Esto lo vamos a desatar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, automáticamente cuando desatemos este papel, Padre, esta consagración, en el nombre de Jesús, este tipo, va a ser libre, Padre. Física, emocionalmente, espiritualmente, en salud, Señor, en su familia, en el nombre de Jesús. Toda opresión del diablo. Llámese como se llama, un banda, quien banda, nació, un cangomblé, boudou, toda hechicería, toda valería, en el nombre de Jesús. Se ha desarriesgado en el nombre de Jesús. Ahora se corta, se rompe, se rompe. Acá dice José Antonio Hernández. Ese es mi patrón. El tipo que yo he de laburo. Así se llama el tipo que yo he de trabajo. Entonces te estaban haciendo un trabajo tus espíritus contra tu vida. Este es el patrón, supuestamente, de él. No lo enfoque así, por favor. Esto es una y para que le cortó el trabajo. Ahí está. En el nombre de Jesús. Después dice Héctor Egardo Tapia. Dice eso yo. Había una atadura. Por eso se te cortó a vos el trabajo y todo eso. En el nombre de Jesús hoy se desarriesga. Ahora, vale. O quizás inconscientemente, supuestamente, los espíritus han manifestado sobre tu cuerpo, incorporaste, hicieron ayer, porque si había miel, ayer, secreto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Unen, supuestamente, estos dos papeles. ¿Para qué? Para que, en vez de que se aleje, se acercen. Pero sabemos todo perfectamente de que, supuestamente, ellos hacen las cosas para bien, pero para Dios está todo distorsionado. Pero en el nombre de Jesús hoy lo desatamos. Desarregamos todo el trabajo de Oyun, de Bará. En el nombre de Jesús. No. Este, este, ayer, un otá, del Oyalá. De Jesús. De Jesús. Este es el sagrado corazón de Jesús. Este atrae la imagen. Ah, y esto. ¿Se acuerdan que yo no he enseñado? Bueno, entonces, esto, dos, cuatro, seis, ocho. El número ocho ese. Tienen su número. Oyalá, tiene ocho. Seis. Yangó, seis. Bará, siete. Siete. Oyun, ocho. Ocho. Oya, ocho. Ocho. Las mujeres cuentan de ocho. Y después, Bará, siete. Sí. Acá estamos, uno, ocho, seis. Las mujeres, las mujeres son todas cuentan de siete. Ocho. De ocho, digo. Los varones de siete, uno de seis. Y Oyalá de ocho, porque no se sabe si es varón o mujer. Tiene Oyalá. Ah, claro. Siempre estaba en la disputa. Este, este es el arma de Yangó. Este es un arma del espíritu este. El arma es este. Ellos tienen armas. El arma de Yangó es este. Y esto. El espíritu, por eso decimos, cuando viene a atacar al diablo, los demonios, vienen con armas. Por eso hay que tener cuidado, los hijos de Dios. Por eso es que tenemos que tener el deserdimiento para que la manifestación de Dios y nosotros pongamos toda la armadura. Por eso antes de rear y de pelear tenemos que meter una armadura, el escudo, el preste del evangelio, el centurón de la fe, todo el yelmo, la coraza. Todas esas cosas nosotros tenemos que meternos. ¿Para qué? Porque Oyalá también tiene espada. Nosotros tenemos una espadita aquí. Pero cuando este espíritu sale en lo espiritual, tiene una espada como de dos metros. En el nombre de Jesús. Hay personas que en la cuartinia ponen animales, ponen agua y consagración o si no ponen ceniza de muertos. A donde yo iba, trataban, cuando los muertos lo quemaban, ponían toda la ceniza de ahí. Entonces se lo envolvía con un crepé lila o una tela lila y lo trabajaban con los omulú, con leguá, con quiumbas. ¿Para el bien o para el mal? ¿Para el mal? Esta vela es siete poderes. Vará, llangó, 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 llangó. Ollá, vará, siete poderes, siete poderes, ficando, vará, esmercado. Me perdió con mi mujer, me perdió con mi hija, mi hija tiene diez años, ella es una señorita, y no me habla. Esta vela es de allá. Pero yo sé que yo tengo esta vela, porque cuando yo me enojo, no soy yo. Y esta vela no se han debo. A veces, después me encuentro pidiendo disculpas. Vará. Aparte de esto, ¿qué tenés? Nada. ¿Hiciste alguna consagración acá? Sí, hay dos. ¿A dónde? Tráeme la pala. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dimaña del diablo. Todo trabajo en banda. Esquimbalda la acción. De caminé, de orillán. En el nombre de Jesús. Queda inoperante. Padre, mirá. Donde no hubo paz, Padre. El establecimiento de la paz sobre esta casa. En el nombre de Jesús. Donde no hubo amor, Padre. Un amor ágape, Señor. Un verdadero amor, Señor. Donde se cerraron las puertas de trabajo. En el nombre de Jesús. Se abre. Esa es la tierra, Señor. Cosas generacionales, Señor. Todo espíritu de la antigüedad. En el nombre de Jesús. Se corta ahora. En el nombre de Jesús. Todo trabajo. Toda la entrada y salida de esta casa, Señor. Se cortará toda cadena. Todo grito. En tu nombre, Padre. Que esté descendiendo fuego de lo alto. Fuego consumidor, Señor. Que restaura. Que salga en libertad. En el nombre de Jesús. Padre, sea operado, Señor. Y declaramos, Señor. Que ningún alma forjada aprobar será sobre tu Hijo. Sobre esta familia. En el nombre de Jesús. Y a Cristo está. En el nombre de Jesús. Que el enemigo entra por una puerta. Y por siete caminos con manos vacías. Se va. En el nombre de Jesús. Se va. Se va. Se va. En el nombre de Jesús. Pastor. Yo le aprendí fuego. Lo metí con tijeras. Y más. Lo hice yo en el nombre de Jesús. Porque me sentí. ¿Pastor? Este paño yo siempre digo que cuando uno hace obligación hacen sacrificios le cortan en la cabeza queda la sangre y hay un nombre que no lo puede ver nadie un nombre que se consagra en el nombre de Jesús queda el operante entonces se hace un sacrificio esto se pone en la cabeza se pone el nombre ¿sí? en el nombre de Jesús entonces ¿esto de qué es? vos fijate enfocá bien por favor y lee lo que dice ¿Algún me lleve el cementerio? arranca es hora del calunga africano el africano tiene tijera este Gumbel es un guerrero del cementerio de la calunga africano arranca tisora de la calunga son espíritus del cementerio estas son consagraciones estaba una unidad hubo una ye se complementaron los tres en este solo entonces se complementaron para hacer la manifestación de la sangre y sacrificio y la demanda sobre esta persona ¿sí? pero en el nombre de Jesús se corta ahora toda hechicería toda brujería toda conservación aquellos oradores intercesores de la guerra espiritual que oramos por el país por la provincia por ciudades del Señor y esto provoca Padre que vengan al arrepentimiento toda idolatría toda hechicería toda brujería todas aquellas personas que están cegadas por el entendimiento inconscientemente ellos hacen cosas que piensan que están bien pero para los ojos de Dios están mal le damos gracia Padre Celestial y que tú estés libertando de todos tus espíritus Agummeche africano de la tisora de la calunga en el nombre de Jesús Agummeche africano en el nombre de Jesús los sujetos de espirma los hechos fuera en el agujero del abismo hasta el juicio final queda todo inoperante todo sacrificio todo pacto toda brujería toda hechicería en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre yo lo declaro que está libre que está sano en el nombre de Jesús ustedes traen carrua de la chica porque tenés que tiene que ver qué espíritu tiene de cabeza para que todos los demás sean condescidentes como yo tenía un espíritu guerrero de cabeza todos los demás tenían que ser guerreros claro esto es Goye todo conforme a la cabeza y lo que quiere trabajar este es Bala este es Ogún este este es San Cayetano este es San Jorge y este es Santa Bárbara y ese es San Miguel este es San Miguel si niño todo lo que estamos haciendo es derribar un altar una fortaleza del diablo que por causa de esto este barrio esta familia muchos fueron suicidados mucha gente fue con accidentes drogadicciones pleito discordia pelea por todas estas cosas por causa por causa del pecado por causa de idolatría por causa de imagen y semejanza delante de tu Dios por causa de todo esto todos estos espíritus lo único que hacen mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La energía que vos tenés, ellos empiezan a chuparte, a chuparte y empiezas así, de así empiezas así. Podés dormir lo que podés tomar, porque también en los sueños entra en un plano espiritual que también nos podés devolver, por eso para el nombre de Jesús, el agua limpia, restaura, edifica en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, así que queda todo en lo que delante. Y todos los compañeros van a la gloria de la nación, y todos los que ya se ponen que desarrollar el nombre de Jesús, y todos los espíritus que llamó, odiá, obun, bará, obunú, en el nombre de Jesús, y hoy hablá, los sujetos de pie en mano que lo echó fuera ni la mujer en la vida, proceda en el nombre de Jesús, donde darte y dejarte sobre la vida de la familia, en el nombre de Jesús. Y aún en el nombre de Gerardo, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, las gracias, la gloria, el amor y el avance. ¡Muchia! 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 ¡Muchia!